¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y queremos presentarte una entrevista que tuvimos con nada más y nada menos que Master Julio Franco, conocido aquí en Puerto Rico como el enjabonau, quien actualmente es el campeón de Puerto Rico de la EWO, quien derrotó a Mazamba y al cubano Rodrigo García en una lucha bien interesante y bien controversial dada en canóvanas. ¿Qué tuvo que decir el enjabonau Master Julio Franco al respecto? ¡Veamos! Fanáticos de Contralona PR, me encuentro con Master Julio Franco, el nuevo campeón de Puerto Rico de la EWO. Gracias por estar aquí presente en Contralona PR y felicidades. Gracias a ti y traerme la oportunidad de estar aquí en tu protegioso programa. Pues nada, mira, primero que todo yo quiero dar las gracias al pueblo de Puerto Rico, a las fanaticadas aquí de Canóvanas, excelente, un público que se merece un respeto. Y segundo, voy a tener que dar una buena limpieza a este título porque realmente tiene algo bien importante aquí en el centro que es la bandera de Puerto Rico y yo considero que se merece un respeto las personas que tengan esto y el pueblo en general. Por lo tanto, tiene la mano de un chico que se hace llamar cubano. Realmente yo tengo mucho respeto por los cubanos, además que por los puertorriqueños y por todos los seres humanos, pero este señor pues me faltó muchas veces el respeto. Y una vez más le demostré aquí que tanto a su secuace como Mazamba, otro que tiene como 500 libras y a él, pues mira respecto aquí el resultado de esta noche. Yo dije que le iba a derrotar, que le iba a patear la cara. Y aquí está el contenido porque la gente se puede dar fe de que realmente lo que yo digo es lo justo. Y derrotaste no solamente al cubano Rodrigo García, sino a Mazamba también porque ambos eran los campeones de Puerto Rico. Oye, pero te pregunto, el cubano Rodrigo García fue campeón de Puerto Rico. Tú obviamente has estado mucho tiempo aquí en Puerto Rico como dominicano representándola a Puerto Rico. ¿Cómo te sientes? No, para mí es más que un privilegio. Este es un sueño hecho realidad. Algo que realmente no tengo cómo expresar el agradecimiento porque Puerto Rico me ha apoyado de sobre 30 años que tengo aquí. Tú sabes, básicamente no tengo nada de quejas realmente. Y ahora realmente sumamente agradecido y que voy a representar esto de una forma bien digna y con mucho respeto. Oye, sabemos que tienes tu programa de televisión, tienes tu programa también de ejercicio. Cuéntanos sobre todo eso que estás haciendo. Pues mira, estamos todos los domingos por Telemundo.2 al mediodía. Tenemos un programa de Franco Fit que es dedicado a lo que es el fitness en Puerto Rico y sobre todo a una mejor calidad de vida. Uno de los conceptos principales donde llevamos artistas, diferentes personalidades. Pero el objetivo principal es enfocarle a esa fanaticada y a ese público de mantener una buena calidad de vida, tanto con el ejercicio como con una buena condición en relación a lo que es la buena nutrición, una buena calidad de vida, mantenerse activo. Y llevar muchos consejos realmente que necesitamos ambos porque realmente estamos viviendo en un momento de que hay muchas tensiones, muchas cosas que nos escaparan el tiempo. Y qué mejor que dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos. No te queremos tomar más tiempo. Un mensaje final que le quieras enviar a toda la fanaticada que te está viendo ahora mismo a través de Contralona PR. Mira, decirles que debemos de apoyar esta industria de la lucha libre en Puerto Rico. Hay muchos talentos jóvenes aquí, excelentes. En todas las compañías hay muchos talentos que quieren echar para adelante. Y una de las formas de que nos hace sentir bien es el apoyo de esas fanaticadas. Escojan la mejor, la que mejor talento tenga, la que mejor evento le pueda brindar. Y van a estar sumamente agradecidos por ese respaldo que siempre damos. Así que simplemente y a ti quiero felicitarte personalmente que dedica tu tiempo para llevarnos este entretenimiento, esa entrevista, conocer quién es quién en el mundo de la lucha libre. Así que bendecido siempre y para adelante, nunca para atrás. Felicidades a Master Julio Franco por dicha victoria representando a la Isla del Encanto, Puerto Rico. A pesar de que él no es puertorriqueño, es dominicano, pero lo consideramos como uno de aquí. También, Sweet Nancy. No apareció Roxy en dicha cartelera, pero Sweet Nancy tuvo unas palabras y un encontronazo con mío dentro de los cuadriláteros en la cartelera de Canóvanas. Y luego de eso, Contralona PR tuvo la oportunidad de entrevistar a Sweet Nancy, quien mencionó que no quiere seguir luchando en la EWO. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver Roxy con esto o algún otro elemento? Veamos. Fanático de Contralona PR, Sweet Nancy, aquí en directo desde lo que es el Coliseo de Canóvanas. Y te quería preguntar rapidito... ¿Por qué tú estás empañadito a mí? ¿Ustedes para allá? Bueno, disculpa. Anyway, te quería preguntar rapidito sobre lo que aconteció aquí en Canóvanas, pero quería saber qué pasó con Roxy. No me hables de Roxy, ¿ok? Gracias. Ok, está bien, discúlpame. Vimos lo acontecido, Nio salió a los cuadriláteros. Con todo y que te declaraste victoriosa en ese encuentro... Yo gané. No gané, tú lo viste, ¿verdad? Bueno, pero Roxy no estaba... Lo viste. Pero Roxy no estaba... Lo viste. Está bien, tú ganaste. Anyway, la cosa es que dijiste que no ibas a volver a luchar en la EWO hasta que apareciera Amazonas. Eso es así. No vuelvo a luchar en la EWO hasta que aparezca Amazonas. Es sencillo, Joel. Esta muchachita... Sí, ella es luchadora, lleva tiempo. En un pasado fue la mejor. Ahora la mejor soy yo. Pero ¿qué pasa? Se retiró porque estaba embarazada, yo no sé. Fue a esta cartelera de la EWO a tirar puya. Y a tirar puya. Y lamentablemente le di lo que se merecía. Un bofetón. ¿Ok? Ahora ¿qué pasa? Está llorando en las redes sociales que va a demandar la EWO, que me va a demandar a mí. Mira que le dé lo que... Que haga lo que le dé la gana. A mí no me interesa. Pero ¿tú sabes por qué yo no pienso luchar más en la EWO? Porque yo resuelvo las cosas dentro de un ring. Y si ella se hace llamar la mejor luchadora que ha salido de Puerto Rico, pues que venga y se enfrente a mí. Mientras tanto, no vuelvo a luchar en la EWO. Sencillo. Bueno, mi gente, la cosa está caliente aquí en EWO. Soy Nancy, que eres Amazonas, cara a cara. Dentro de la EWO se dará. No se dará, hay que estar pendientes, claro está, de lo que está aconteciendo en EWO. Mi gente, para más información de lo que está aconteciendo en la EWO y... Claro, eso era todo. Sí, eso era todo. Ok, bueno. Anyway, hay que estar pendientes a esto, mi gente. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Contralona TV. Contralona TV. Contralona TV. Contralona TV. Y regresamos con más de Contralona TV. Oye, muchas gracias como siempre por tu sintonía. Queremos presentar lo acontecido en la Escuela Superior Adela Rolón en Toalta. Este pasado viernes, varios luchadores puertorriqueños tuvieron la oportunidad de brindarle un espectáculo tremendo, como siempre lo hacen, a la Escuela Superior Adela Rolón. Esto profundo la clase graduanda elementrix de dicha escuela. Sabio Vega, Chiquistar, el Sultán José Luis Rivera y muchos más se dieron cita allí el pasado viernes, donde los jóvenes de dicha institución quedaron, oye, disfrutaron como locos. Vamos a ponerlo en palabras más criollas. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Contralona PR estuvo allí. Te lo presentamos. Aquí nos encontramos en la Escuela Superior Adela Rolón en Toalta. Hemos culminado un programa de lucha libre excepcional. Le hemos dado a todas las fanaticadas a los que ellos esperaban. Todo a beneficio de la clase graduanda del cuarto año aquí de la Escuela Adela Rolón. Estamos de fiesta porque aunque no lo crean estos jóvenes, que son el futuro del pueblo de Puerto Rico, necesitan nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque son carteras profondas para su graduación. Algo es necesario para esos jóvenes que se gradúen motivados y sigan acelerando con una carrera universitaria o algún trabajo profesional. Y para la cámara de la guerra, los dos me cojaron atrás. Un fuerte aplauso a cada luchador puertorriqueño que saca de su tiempo y pone su granito de arena sin cobrar nada para estas causas benéficas. No solamente en cuanto a enfermedad, sino también para las clases graduandas de nuestros jóvenes que son el futuro de Puerto Rico. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Contralon TV. Contralon TV Contralon TV Contralon TV Contralon TV Contralon TV Contralon TV esta semana. Ya sabemos que el presidente de dicha empresa, Richard Negrin, decidió no continuar presentando lo que es dicha empresa para el deleite de los fans de Puerto Rico. Respetamos, claro está, toda decisión que se haya tomado en cuanto a la cesantía de esta empresa. Y de nuestra parte, en contra de la ONAPR, queremos agradecer, no tan solo al presidente de dicha empresa, sino a todo el Estado, que siempre mantuvo sus puertas abiertas para que contra la ONAPR pudiera llevarte todo lo que estaba aconteciendo antes, durante y después de cada evento presentado por la Liga Mundial de Lucha. Y queremos presentarte rapidito lo que aconteció al finalizar dicho evento International Cup celebrado el pasado sábado 21 de marzo en la Pepín Sestero de Bayamón. Todos vimos lo que aconteció, mas sin embargo, la gente quedó boquiabierta con la unión de Shane the Glamour Boy y el boricua mayor Sabio Vega. Contra la ONAPR tuvo la oportunidad de entrevistar a ambos luego de lo acontecido al culminar el evento International Cup. ¿Qué tuvieron que decir ambos? ¿Hubo guerra? ¿Habría guerra en ese entonces? Veamos. Fanáticos de Contra la ONAPR acaba de culminar el evento de WWL International Cup aquí en la Pepín Sestero de Bayamón. Sabio Vega, Shane the Glamour Boy, o sea, juntos nuevamente. Eso es así. Es que de alguna manera esto tenía que pasar. De verdad que sí. Shane no puede estar solo. Yo no puedo estar solo. Danny no puede estar solo. Ninguno puede estar solo. Este señor ha llegado a nuestro mundo, al mundo de la lucha libre. Él lo único que tiene es deseos de ser alguien en este negocio y tiene el dinero. Qué bueno que Dios se lo bendiga, pero no va a jorobar con nosotros. Nosotros conocemos este negocio, conocemos lo que tenemos que hacer en la lucha libre. Y más aquí en la Pepín Sestero de Bayamón, mi casa. Ricardo Negrón, Ceviche, yo sé que tú y las chicas del clan van a tratar de buscar la manera de acabar conmigo, de aplastarme y sacarme del medio. Pero te lo dije bien claro. Tú firmaste un contrato y ese contrato, a pronto yo tenga el papel que yo necesito. Ricardo Negrón, me voy a quedar con el 75% de esta compañía. Y como dije, encima de ese ring, le voy a cambiar el nombre a esta compañía. Shane, like good old times. Como los viejos tiempos, cuéntame. Fue como una cinta de reciclado de reciclado. Oh, Dios mío, los caballos en mi arco todavía están enciendo. Ahora, la gente está diciendo, no confíes a Savio, porque este hombre ha te ha dado un millón de veces y es verdad. Tú, hijo de una arma. No tengo una escolha. En este momento, no tengo una escolha. Confía en mí. Las tres siglas. Yo dije que le voy a cambiar el nombre a la compañía. No dije Acuario. Ustedes los fanáticos son los que quieren que abramos IAA. Que yo lo cambie a IAA. Pues yo les voy a acercar a ustedes, porque los que mandan aquí son ustedes. Así que gente, si esto se da, Shane. ¿Y como dice Shane? Yo luego quizá lo he traicionado mil veces, pero Shane esta vez, como te dije, trust me. Creo que lo dijiste a Savio. Es hora de ir a la guerra. ¿Qué fue esa palabra que dijiste? Es hora de hacerlo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Sabes qué? Vamos a olvidar de eso. Es hora de ir a la guerra. Es hora de ir a mi lado. Es hora de ir a la guerra. Ricardo Negrón, prepárate. Shane, el amoroso. El hombre que no tiene reversa. Éste sí que no tiene reversa. Porque el tipo mete mano y va para donde quiera. Así que prepárate. Pongo a tus chicas del clan a entrenar fuerte. A tus go-go girls. Prepáralas bien. Porque Savio Vega no le tiene ningún respeto. Nuevamente, Shane y Savio junto. Boricuas en la casa garantizan tu derrota. ¡BORICUAS! ¿Y a qué llevará todo esto? Hay que estar pendientes a lo que sucede en la Lucha Libre Loca. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos con más de Contra Loma TV. Contra Loma TV. El medio cibernético para mantenerte al día con todo lo que acontece en la Lucha Libre. Entrevistas exclusivas con superestrellas internacionales. Videos musicales. Transmisiones en vivo desde los eventos más grandes de la Lucha Libre y boxeo. Visítanos y danos like en Facebook. Síguenos en Twitter. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Únete a la revolución. Únete a Contralona PR. Conectando la Lucha Libre contigo. Y regresamos con la parte final de Contralona TV. El Chico Ilegal. El Chicano. Se enfrenta nuevamente a Jimmy Suárez por tercera ocasión. En otra revancha sobre lo que ha acontecido en esta saga de ambos boxeadores. Esta vez se celebrará la pelea en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagos. Oye, queremos presentarte un recap de todo lo que ha acontecido en esta rivalidad boxística. Entre el Chico Ilegal Chicano Cotto y Jimmy Suárez. Desde la primera pelea hasta lo que ha sido la más reciente pelea aquí en Carolina. Pero básicamente, ¿qué fue lo que sucedió en aquel entonces, en el año 2013? ¿Qué sucedió en aquella conferencia de prensa tan controversial? Veamos. Le tengo que dejar bien claro un mensaje. Y es que Chicano, esta noche del sábado, va a estar peleando con un veterano. Que no va a estar peleando con los oponentes de Agua Dulce que le han puesto en sus últimas peleas. Y que esta pelea, esta pelea, no voy a subir los ejemplos. Esta pelea va a ser en serio, no va a ser de relajo. Aquí, nos vamos a poner respeto. Y les voy a enseñar que el boxeo, aquí en Puerto Rico, se respeta. No va a tener a Carlitos Colón para darle la mano. Porque esto le va a dar. Aplausos. 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 Ahora vamos a lo que venimos. Hermano, tú no te vas a enfrentar a un banco. Por tu récord, no, tú no eres de Agua Dulce, hermano. Tú eres de lago. Ahora, me imagino que te ofrecieron una buena bolsa, te vas a enfrentar a alguien, ves que tiene una racha ganadora Y yo, con todo el respeto que te mereces, no voy a dejar que gastes un dólar nada más en tu tratamiento después de esa pelea Y yo te traigo un regalito Para que lo gastes, mira, una hemodium, para que la llevas dos antes de subirte arriba y no te vayas la tiarrea Ben Yenny, para cuando termine la pelea, y a Lee, para el dolor que te va a dar durante toda la semana Y para los viejos, ves haciendo el cheque, porque me voy a ganar por tercera ocasión el paro de la noche Así que, mucho éxito, Jimmy Suárez, ves a dar lo mejor, porque te vamos a matarnos allá arriba Y espero que te hayas traído el pamper para que te lo pongas Y si es todo caso, voy a hacer una parada en Walgreens para ponértelo a ti, te voy a enseñar a respetar Así que, mi gente, buenas tardes, y vamos a disfrutando de esto Y me voy a ir para la tiarrea, venga ahí para que se sube, y a Lee, para el dolor de cabeza El chico ilegal, el chicano, se enfrenta nuevamente a Jimmy Suárez en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez El sábado 4 de abril, sábado de gloria Y luego de eso, hay una misión bien importante Porque el chico ilegal, el chicano, se enfrenta a Carlito Caribbean Cool por el campeonato universal En la cartelera de WWC ¿Cómo va a darse esta cuestión? Bueno, yo lo que sé es que los puedo invitar a que sintonicen contra Lona PR en todo momento El sábado 4 de abril, ya que contra Lona PR estará tanto en Mayagüez como en Bayamón Presentándote de cuadrilátero a cuadrilátero, lo que hará chicano ese día Otra hazaña muy importante, por donde se irá, por carro, por avión, por helicóptero, por yate, por barco Hay que estar pendientes Te invitamos a que visites nuestras diferentes redes sociales Nuestro canal en YouTube, nuestra página oficial en Facebook Nuestra cuenta en Twitter, oye, Google Plus, si es que acaso lo tienes también Para que te mantengas al día de todo lo que está aconteciendo aquí en la Lucha Libre Local Internacional También te invitamos a que si tienes algún artefacto Android, ya sea tablet, ya sea smartphone Oye, descarga la aplicación de contra Lona PR a través del Google Play Store Completamente gratis y es una manera muchísimo más fácil de mantenerte al día con todo lo que acontece en la Lucha Libre El deporte que tanto nos apasiona y nos gusta También te invito a que todas las semanas, todos los miércoles, a las 8 de la noche Sintonices con Tralona TV Una nueva edición cada semana Donde estamos hablando de lo más reciente y lo que nos lleva a los próximos eventos luchísticos en Puerto Rico Estados Unidos, México, en fin Un montón de cosas y muchas sorpresas que vienen en contra Lona PR Oye, www.buenatelevisión.net es el site Puedes ver también las repeticiones de cada edición allí mismito semanalmente, diariamente Como se van a estar repitiendo en Buena TV Puerto Rico Mi gente, no me queda nada más que decirles Mi nombre es Joel Torres, agradecido por tu sintonía como siempre Y para más información de lo que está aconteciendo en la Lucha Libre Local e Internacional Pendientes a donde más A Contra Lona PR, comentando a la Lucha Libre Continua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!